Música Mis millones que no he realizado Aunque digan que tengo talento Yo no pude tener lo que quise Dios lo sabe que mucho lo siento En mi mente me llevo mis sueños Los que siempre he soñado despiertos Y desde mí yo he venido luchando Sin poder levantarme del suelo Ya conozco las leyes del mundo No eres nada si no tienes dinero Ahora si me quedé convencido Que en verdad soy un vil cancionero Música Muchas veces me engaña mi mente De que soy triunfador en la vida Me entristezco y me pongo a llorar Porque sé que son puras mentiras Y me desgarra el alma el dolor Porque llevo mi mente perdida Música Y reconozco que no valgo nada Y he vivido entre puros fracasos Como un loco me mira la gente Y me duele que no me hagan caso Hasta aquí termino mi esperanza Porque traigo mi vida en pedazos Música Desde pronto me espera la muerte Y perdónenme por mis errores Moriré con mi lindo deseo De querer ayudar a los pobres Y si alcanza yo tuve un amigo Que me mande a mi tumba unas flores Música Muchas veces me engaña mi mente Y de que soy triunfador en la vida Me entristezco y me pongo a llorar Porque sé que son puras mentiras Me desgarra el alma el dolor Porque llevo mi mente perdida